El récord de las personas que fueron criminalizados por participar de la rebelión cívica del 2018 podría quedar con antecedentes, explica el doctor Maynor Curtis. Realmente el récord cuando las personas, los muchachos cuando llegan al juicio y los declaran culpables entonces se produce ya un antecedente penal de ellos y eso sí va a ser perjudicial para todos ellos que no fueron beneficiados con la amnistía, o sea aquellas personas que después fueron arrestados por delitos cometidos después del 10 de junio. Entonces esas personas si los acusaron de terroristas, los acusaron de deportación ilegal de armas, de tráfico de drogas, todos esos antecedentes van a permanecer en ellos porque la ley no contempla estar limpiando antecedentes y una vez salido de la cárcel sino que hay que esperar dos años para que se puedan limpiar esos antecedentes. Entonces una persona que recién sale de la cárcel con una convicción de deportación de armas ilegal o de tráfico de armas, ese récord lo van a tener que mantener en su poder durante los próximos dos años salvo que el gobierno vuelva a crear otra ley de amnistía que yo es lo que creo que va a poder suceder porque se están dando los patrones ya empezaron a escarcelar gente en diciembre, esperamos que se iban a escarcelando y eventualmente pues para solucionar el problema de tantos casos jurídicos pendientes pues lo más lógico es volver a aprobar otra ley de amnistía. El jurista indicó que han tenido algunas limitantes en el ejercicio de la defensa de los presos políticos. En cuanto a la revisión del expediente judicial es donde nosotros hemos tenido problemas y en algunos casos nos han negado la prueba que hemos ofrecido como es la inspección ocular en el lugar de los hechos. Pero fuera de esas dos anomalías pues el proceso se desarrolla normal y los jueces pues nos dejan hacer todo, participar en las audiencias, plantear o oponer excepciones o incidentes, todo se ha desarrollado normal. Sin embargo, le repito, solo hemos tenido problemas en esos dos aspectos, en tener acceso a los expedientes judiciales, no en todos los casos, en muchos casos yo he tenido acceso, en ciertos casos no me han dejado acceso a esos expedientes y también en ciertos casos no me han otorgado la prueba, o sea, practicar la prueba como es la inspección ocular. Marcos Medina, Noticias 12.